...avisolamos una reforma tributaria que va detrás de 15 billones de pesos, es decir, terminaríamos pagando los colombianos en solo impuestos nacionales 145 billones de pesos, quiere decir que en 7 años se duplicaron los impuestos, es decir, tuvieron un crecimiento superior al 100% y ese es un esfuerzo gigantesco que hemos venido haciendo y que los hemos hecho todos desafortunadamente sin seguir elementales principios de equidad y progresividad por el recalco hacia los impuestos indirectos que es lo que verdaderamente incomoda al comercio, que es simplemente un recaudador que no va mucho más allá, pero que es el que tiene que soportar la competencia desde aline y legalidad de los demás actores que en un talonario cualquiera venden sin IVA, sin pagar impuestos de industria y comercio, sin pagar impuestos de renta, cuando nosotros verdaderamente sí lo estamos haciendo. Yo en esto voy a apelar a esa dura bancada antioqueña que son muy queridos, Oscar Darío Pérez, Herman Hoyos, la doctora Oscar Suárez y en fin, tantos otros nombres que nos han acompañado en duras batallas en el Congreso en las anteriores reformas tributarias donde tratamos de insinuar que la ley 1739 había quedado mal confeccionada.